Yo sabía que el tiempo ya acababa para ti, ahora lloro, yo me muero Yo te extraño, yo te pienso, necesito a ti, no, baby, no te quiero, no, no, no Si tú no estás, si tú no estás, ya no puedo más, bebé Se está apagando esta soledad, si tú no estás ya nada es igual Baby, vuelve por favor, si tú no estás, yo ya no puedo más, bebé Se está apagando esta soledad, si tú no estás ya nada es igual Baby, baby Oh no Oh no Oh no Ja, gracias. Wow!